A Rambo no le gusta la guerra No le gusta la guerra Será porque me gusta bailar Ah que pinche peuta te aventaste Es que hoy comí frijoles y creo que te manché el asiento Hija de tu pinche madre Ay ya mi amor, es solo una manchita Sale con cloralex ¿Estás encabronado? Pues si, pinche vieja nomás Ay ya Michael Pues es que pinche vieja Apenas en la semana pasada fuimos al autocinema Y te huacareaste Ay si me acuerdo, si Y a mi me toca limpiar tus pinches madres Además no me llamo Michael Ya te lo he dicho Ay perdón Michael Ya no te voy a decir así Mira mira Te compre un pinche anillo en las maquinas de ahí enfrente Mira a ver ponte a ver si te queda Mira a ver No mames we Está bien piñatón O sea huevo pura calidad de la merced Pero ya no me llegas Michael ¿Vale? No, claro que no Pues este Segura, eh Ay si, segurísima mi amor Claro, lo que tú digas No me des el avión pinche vieja Ay claro que no mi amor Ay ay ay, como que siento el topo Ay ay ay, se me va a salir el topo Ay 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 ¿Estás bien Michael? Que no me llamo Michael Ay 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 pinche topote Ay 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 hijo de la chingada Que pinche topo Ay hasta si me está haciendo la mano más gorda Para que me pueda limpiar mi culo Ay mira Ay a ver si no se me rompe el papel con estas sueñotas Ay 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 hijo de la chingada Ay 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 La chupatera mis huevos ¿Qué? Ay 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 Chingada madre, se me rompió el papel Y ya me manché Ay 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 no mames Ay espérate, se me salió una bobe Ay 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 a ver si me dan chamba de la botarga de los lindis del lado este Ay 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 pinche Michael no mames Ay 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 ya me pegué Híjole no sabía que Chapultepec era tan tenebroso de noche hueé Pues Ay ya se me escapó el castillo de mis niños heres Ay 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 no me ven Te voy a agarrar las chinges ¡Sí! ¡Eh! ¡Te los voy a robar! ¿Ya nos vamos? ¡Qué chingados! ¡No! ¡No mames! ¡No! Pues yo ya me voy, cabrón. Ahí te quedas. Mi hija de tu chumada lo vas a dejar aquí. A ver, agarra tu pendeja. Quítate, güey, que te saco un dejo. ¡Ay, no mames! ¡Si ves cosas peores en Internet! ¡Es divertido, güey! ¿Cómo chingados? ¿No ves pinche sonrisa? ¡Eh, pinche graciosito! ¡Eh! ¡Esperate, espérate! ¡Ay, no ves! Gracias.